¡Suscríbete al canal! Número 6 de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Se transmite 7082, banda de 40 metros Tiene retransmisiones por el sistema IRLP a través del nodo 0077 Se va a transmitir, se está transmitiendo Pero no se va a tomar reportes porque Omar está afectado de la garganta Si alguien nos quiere hacer el favor de tomar los reportes Se los vamos a agradecer muchísimo También se transmite por Facebook En Radio Aficionados XC y Boletín Dominical Todo esto es una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima También nos retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California En Tijuana, el 3BC Los miércoles a las 5 de la tarde Tiempo del Pacífico por el sistema de repetidores del Club Y también en el reflector de IRLP 9730 Canal 6 Colega Radio Aficionado Mexicano Confirma tus contactos de forma directa Por el Juro de la Federación o por el sistema NOTO Te paso la manera de enviar la correspondencia FMRE Aportado 907 Ciudad de México Código Postal 06000 El correo del presidente Tómalo por favor Para que lo tengas a la mano XC o Radio Lima Alfa Arroba FMRE Y la página de internet HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal FMRE Punto FX Todo listo Vamos a empezar con el boletín En sintonía Diciéndoles En un principio Pidamos por él Nos informan nuestros amigos de Sonora Que nuestro querido amigo y colega Omar Zamorano Lea XC2 Sierra Oscar Zulu De Ciudad Obregón Se cayó de la sotea de su oficina Se golpeó fuertemente la cabeza La clavícula Está internado en el seguro social Y su estado es grave Tal vez sea necesaria una cirugía cerebral El güero Omar Como lo conocemos desde hace cerca de 20 años Es un gran amigo Y merece lo recordemos en nuestras oraciones Saludos a Rosy y su esposa Y a sus hijas Adelante con ese ánimo Mi querido güero En el informe del juez Se demuró Pues ya llevamos todo el año Que no hay correspondencia Nos informa Lalo Gutiérrez X1 Yule de Cogol Que es el responsable Y autorizado para recoger correspondencia En el correo central Al apartado 907 Nos dice Lalo Que hay que recordar Que existe un reglamento del buró Que conviene conocer Y que se encuentra en la página De la federación Una pausa Y regresamos con el editorial Miembros de la radioafición Amigos todos Con la frase El hombre es un ser racional Por naturaleza El filósofo Aristóteles Definía una característica de la humanidad Con la siguiente manera La necesidad de convivir para sobrevivir Es que la convivencia Nos ha permitido desarrollarnos Ya que actuamos en comunidad Lo que ha sido posible En gran medida Gracias a nuestra capacidad De comunicarnos La comunicación requiere De ciertos elementos Para ser efectiva Incluyendo la definición De reglas aceptadas Por el transmisor Y el receptor De los mensajes Como lo es por ejemplo El lenguaje a utilizar Ya que un mensaje Transmitido en un idioma No está comprendido Adecuadamente Porque Únicamente Entiende Otro idioma Pausa Lo mismo sucede Cuando establecemos Tenemos una comunicación radial Los receptores Deben ser capaces De sintonizar La frecuencia En que transmite El emisor Y ambos deben utilizar La misma forma De modulación Lo que se logra Estableciendo reglas Que sean aceptadas Por todas las partes Como podrían ser Como podrían ser Las bandas En que se transmite Utilizando la modulación De banda lateral Inferior Por ejemplo Ante la necesidad De una coordinación Que rija La forma de operar Se crea Como máxima autoridad La Unión Internacional De Telecomunicaciones La UGT O Traducida La UTI El organismo Encargado De coordinar Mundialmente El uso Del espectro Radioeléctrico Buscando así La homologación De reglas Internacionales En cada nación Existe un organismo Que emite Las regulaciones En materia De telecomunicaciones Para su territorio Pero estos organismos Reconocen La importancia De apegarse A las recomendaciones Emitidas Por la Unión Internacional De Telecomunicaciones Ya que sería Muy complejo Desarrollar Tecnología propia En cada lugar Y las comunicaciones Sería prácticamente Imposible De realizar Si cada lugar Estableciese Sus propias Normas Sin tomar en cuenta A sus vecinos De esta forma En México Existe el Instituto Federal De Telecomunicaciones Un organismo Independiente Pero que participa En las sesiones De la UIT Para planear Y defender Las necesidades De los mexicanos De batir Las propuestas De otros países Y mantenerse al día Con las recomendaciones Emitidas Para la región Esto nos permite Comprender La relevancia De la UIT Ya que Sus recomendaciones Impactarán Las comunicaciones De millones De personas Es por eso Que está compuesto Por 193 Estados Miembros Pero aquí Destaca Una entidad Internacional Ya que representa También A millones De personas Pero no se trata De un país Sino de la Unión Internacional De Radio Amateur La muy conocida Por nosotros IARU Una asociación Que representa A todos los radioaficionados Del mundo Hagamos de cuenta Que es un radio club Muy grande O una asociación La IARU Se encarga De defender Los intereses De todos los radioaficionados Promoviendo La asignación De nuevos segmentos De espectro Para uso experimental Por parte De los aficionados Y tomando acciones Para evitar Que perdamos Acceso A las bandas De frecuencias Que utilizamos Diariamente Lo cual Es aceptado Por las naciones Debido Históricamente La participación De los radioaficionados Ha sido Muy relevante En el desarrollo De las telecomunicaciones La IARU A su vez Está integrada Por sociedades Miembro Que representan A más de 160 países Siendo La Federación Mexicana De Radio Experimentadores La sociedad Miembro De IARU Que representa Todos los radioaficionados De México Ante las autoridades Nacionales E internacionales Desde 1932 Aquí termina El boletín Se despide Nuestro presidente Por la paz Y la humanidad Rubén Leal XC2 Radio Lima Alfa Muchas gracias Rubén En asuntos relacionados Con el IFT Con el Instituto Federal De Telecomunicaciones Del que hablamos Hace un momento Todavía no tenemos La información De cuál será El costo De la solicitud De concesión Y renovación Por 2024 Vamos a hacer Todo lo posible Por conseguir Ese dato Lo más pronto Posible Si no Ustedes pueden Llamarle Al Director De concesiones Para uso privado El licenciado Pedro Colín Al teléfono 55 5015 4184 O bien Con el segundo De a bordo El ingeniero Alejandro Andana Teléfono 55 5015 43 28 SX1LM Estación oficial De la Federación Mexicana De Radio Experimentadores Operada Por X1J Desde la ciudad De Colima Transmitiendo El boletín Número 6 De la Federación Les paso ahora El proceso De afiliación A la Federación Entrar a la página Web HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal FMRE Punto MX Y en la liga Afiliación Encontrar Toda la información De cómo afiliarte O renovar La afiliación La afiliación El correo es Afiliación Arroba FMRE Punto MX A veces Aparece Como Como spam Así es que Le recomendamos Poner el correo Al presidente X2 Radio Lima Alfa Arroba FMRE Punto MX Para mayor seguridad El banco El banco Donde hay que hacer El depósito Es el HSBC Número de cuenta 65 38 46 52 25 El número de tarjeta 42 13 16 61 52 11 01 22 4 grupos La cuenta Es a nombre De José Eduardo Gutiérrez Que es el tesorero De la federación Vamos ahora amigos A regularizar Nuestras asociaciones Un mensaje Especial Para los presidentes Estatales Para los miembros De la mesa directiva Seguimos Pidiéndoles De la manera Más atenta Que formalicen Sus asociaciones Recuerden Que juntos Debemos generar Las condiciones Necesarias Necesarias Para que su asociación Marche Al 100% Son Muy pocas Las que Estamos Al 100% Colega Revisa La fecha De vencimiento De tu concesión Y solicita Tu renovación Además Te recordamos Confirmar Tus contactos En forma directa O por el buro Regresemos Al sistema De confirmar Con la tarjeta De USL Como era Costumbre De la federación Y de la liga Desde su fundación Aquí termina La primera parte Del boletín Atentamente Por la parte De la humanidad Rubén Leal Presidente De la federación Mexicana De radio Experimentadores Fundada El 10 de enero De 1932 Hace 92 años Un mes Durante este año Por lo tanto Estaremos Celebrando 92 años De la creación De la liga Y luego Federación Mexicana De radio Experimentadores Estimado Colegas Si el Instituto Federal De Telecomunicaciones Te ha asignado O tú Has solicitado Un nuevo Distintivo De llamada Por favor Infórmanos Para darlo a conocer En este boletín Vamos A la primera Sección De nuestros amigos Se trata De recordarles Que tenemos Cuatro Sistemas Digitales En México El Brandmeister Que se abrevia B-M-D-M-R Bravo Mike Delta Mike Radio Otro El Delta Mike Radio Plus Otro más El tercero Free D-M-R Como Fox Radio Echo Echo D-M-R Y finalmente El cuarto Tango Golf India Fox Trot Network Y Así como se tienen Estos sistemas Digitales Tenemos otra opción Para escuchar El boletín Con mayor comodidad Esto es En Facebook La más antigua Es Radio Aficionados XC Y la segunda Boletín Dominical En cuanto A Los colegas Que Que Se han Bueno Ahí nos reportan Que escuchan Va contabilizando El número Hasta ayer Por la tarde Radio Oficionado Oficionado XC Tenía 78 Reproducciones Y boletín Dominical 135 Bajó Bajó Desgraciadamente Desafortunadamente Bajó Bastante Fueron 234 Bajó 118 De una semana Para otra Esta es una En colaboración Más De la Asociación De Radio Experimentadores Del Estado De Colima A través De Iram Álvarez X0 Alfa Quebec Yankee Muchas gracias Iram Amigos Colegas Antes de Toda la República Vamos a Transmitir En Xota Y Pota Especialmente Los jóvenes Que todavía Pueden Caminar Con toda La facilidad Como uno Que ya está Viejo Xota Significa Summit Of The Air Esto Se trata De subir A cualquier Elevación Desde Volcanes Donde no es Peligroso La ascensión Cualquier Montaña Es Otras Elevaciones Esa es Xota Xota Es Parques Transmitir Desde Parques Parques Internacionales Parques Nacionales Regionales Estatales Tal vez Hay Algunos O varios Parques Municipales Colegas Si vas a salir De Xota O Pota Por favor Avísanos Para darlo a conocer En el Boletín De la Federación Tenemos Otra Otra Otro Aviso De nuestros Amigos Es De los Scouts El CQWS World Scout Countess El concurso Internacional Scout Que se celebra Cada año Este 2024 Está organizado Con los Scouts De Brasil Teniendo La colaboración Como invitada A la Asociación De Scouts De México Tiene Nuestro amigo Chuy López X2 Noviembre De Monterrey Tiene un Nombramiento Muy importante Relacionado Con El Escultismo Con los Scouts Y La Radio Afición Este Concurso Inicia El Segundo Fin de Semana Completo De Abril O sea El 13 De Abril A las 18 UTC Termina El 14 A ver Aquí me Evoqué El 13 Empieza El 13 De Abril Termina El 14 De Abril A las 20 UTC Podos Y Bandas Telegrafía Banda Lateral Mixto Y Bandas 10 15 20 40 80 Y 160 Las bases Y la Información Sobre Este Concurso Es Demasiado Largo Tiene Siete Páginas Por lo Que Los Invitamos Para Que Ingresen A la Página De La Federación Y Ahí Van a Leer Con Toda Tranquilidad Estas Frases Del Concurso Scout Que Organiza Brasil Una pausa Tenemos Tenemos Algo Muy Especial Que Nos Envían Los Amigos De Torreón Un Reconocimiento Que Hacen Los Bomberos Al Radio Club De Torreón Dice Lo Siguiente Se Lo Voy A Leer Textualmente Porque Nos Enviaron La Carta Consejo Directivo Del Club De Radio Experimentadores Torreón Afiliados A la Federación Mexicana De Radio Experimentadores Presente Por Medio De La Presente Deseo Expresar Mi Más Sincero Agradecimiento Por Su Invaluable Contribución En Facilitar Las Vías De Radio Comunicación Con Una Frecuencia Y Sus Repetidores Para Con Este H Cuerpo De Bomberos De Torreón Es Gracias A Su Delicación Y Compromiso Que Hemos Podido Continuar Con Una Comunicación Fluida Y Efectiva Y Reconocemos El Valor De Contar Con Asociaciones Como Estas Que Comprenden La Importancia De Mantener Canales Abiertos Y Eficientes Agradeciendo Su Arto Trabajo Y Dedicación Le Reitero Las Seguridades De Mi Más Atenta Y Distinguida Consideración Y Firma El Comandante Del Cuerpo De Bomberos De Torreón Juan Francisco Martínez Chavarría Gracias Por la Carta Juan Francisco Y Estamos A Sus Ordenes Continuamos Con El Boletín Después De Esta Pausa Y Llegamos A Nuestra Sección De Los Mexicanos En El DX A Partir Del Primer Boletín Del Año Como Desde Hace 19 Años Publicaremos O Estamos Publicando La Sección Los Mexicanos En El DX Con La Relación Más Completa De Los X Todas Las Bandas Y Modos Para Que Se Den Cuenta Cómo Andan Los Mexicanos En El DX Hoy Le Corresponde A La Banda De 17 Metros No Te La Pierdas 21 Estaciones 21 Aficionados Están Escritos Oficialmente En La Documentación De La AR RRL Trata La Revista QST Como En La Página En La Página Y Cada Banda Tiene Su Dirección Vamos A Empezar En Cabeza 17 Metros En Primer Hogar Javier De Tijuana X Doche Al Quebex Con 315 Países En Seguida Ramón XC1 Kilo Kilo Con 311 Con 294 Alejandro XC1 Mike Coex XC1 Mex De 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 Morelos Le Sigue Roman XC2 Delta De Tijuana Con 290 Rafael XC1 Hotel De Guadalajara 264 Mariano De Morelos XC1 Radio Bravo Cabo Víctor 261, de Reynosa XC2X 243, un servidor de Colima 231 XC1 Juliet, de la Ciudad de México, Joaquín XC1 Radio 204, de Puebla XC1 Fox, Alfa Sierra 201, de Morelos 199 XC1 Mike Whisky, de Zacatecas de Loreto, José Antonio XC2 Yankee Whisky Hotel 194, de Guadalajara XC1 Lima 183, del Estado de México, XC1 Yankee Delta 181, de Aguascalientes XC2 Bravo 175, de la Ciudad de México, XC1 India Lima, India 168, que ya lleva dos años poco activo, de Querétaro Alejandro XC1 Eco Eco 166, de Puebla XC1 Sierra Alfa XRoy 129, de Aguascalientes XC2 Alfa Delta, que entra en 2023 por primera vez, 123 países, de Tabasco, el único de la zona 3, Edgar XC3 Eco 120, y finaliza con XC2 Alfa Unión Benjamín de Aguascalientes con 114. Hubo 16 nuevos, no, perdón, hubo 16 que aumentaron su número de países, y uno nuevo. En la versión escrita, les acompaño el diploma, salió muy bonito, diploma clásico del DXC, este específico para 17 metros para José Antonio Ceja, XC2 Yankee Whisky Hotel, que le fue otorgado el 27 de octubre de 2015. Les tengo una nota, les tengo una nota muy, muy importante. Lamento mucho no haber dado a conocer a un colega en la lista de 17 metros que dimos a conocer la semana pasada y la antepasada en el DXC. Tiene los siguientes datos. Su nombre, Luis Alonso Mayorga Jara, XC1 Golf, Lima, Lima de Guadalajara. En 10 metros, tiene oficialmente 143 países, y en 15 metros, 151. Vamos a las estadísticas. Esta semana subió bastante. En Norentín 5 se reportaron 175 estaciones, subió 24. De la zona 155, de la zona 257, con el apoyo de 33 de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Durango y San Diego, en IRLP. De la zona 38, extranjeras 2, radioescuchas 2, digitales 18, boletín tecnológico, aplicación 031. Y en Facebook, les recuerdo, que nos informa en Irán, que Radio Oficial CXC lleva 79 reproducciones, boletín dominical 135, total 214. Las estadísticas de la página web y boletines de lo siguiente también subió. Fueron 268 visitas de la semana, un promedio de 38.2, 15.3 por ciento más que la semana pasada. Te invitamos a visitar nuestra página, https, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre.mx. Les recuerdo las expediciones importantes importantes que hay en la actualidad, no todas, pero para un servidor, las que se antojan, más importantes. Yemen, una de las entidades más difíciles, porque no hay, no hay colegas. 7.0, Oscar 2, Whiskey, x-ray. Empezó el 25 de enero, termina mañana, 12 de febrero. La República de Georgia, 4 Lima, diagonal, quilo, 6, Víctor Hotel Foxtrot, del 10 al 18 de Febrero, de 86 metros. Juan Fernández empezó a tirar Charlie Bravo Cero Zulu Alfa y Charlie Bravo Cero Zulu Eco Whisky, del 10 al 24 de febrero de 166 metros. Un poquito antes de iniciar la toma de estaciones para el boletín, me informaba a Irán que él ya lo trabajó en 30. ¿En qué otra banda irá? Dos bandas, me dijo. En 30 y otra banda. Lesoto, que también es difícil, 7 Papa 8 Alfa Oscar, del 5 al 19 de febrero de 40 a 10 metros. Y Madagascar, hay dos en Madagascar, pero esta es la expedición, 5 radio 8 Bravo Víctor, del 17 de febrero al 3 de marzo, en 80 y 40 metros. Amigos, de esta manera termina nuestro boletín. Muchísimas gracias por escucharlo. Los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana. Vamos a ver, de los que escucharon el boletín en IRLP, que nos hace el favor de tomar los reportes. Te los vamos a agradecer muchísimo. Que pasen un domingo tranquilo, en compañía de su familia, sigan cuidándose hasta el próximo domingo. Para la toma de reportes de 40 metros, 7.082, desde Puebla, Andrés Márquez, de Quisano Sierra, Gol Whisky. Buenos días, gracias, Andresito, adelante. Buenos días, buen domingo. Buenos domingo. Alguien más me ha reportado aquí. Bueno, pues terminó el boletín, la lectura del boletín número 6 de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Y agradezco a Jesús Román Palacios, Rafael Ortiz Garza, XC2, Oscar Radio, Salvador Aguayo, allá por el norte, Benjamín, XC1, Bravo, Lima, Alfa, también, allá por esa zona de Baja California. Espero que hayas tenido buena, buena activación por aquella zona. A Benjamín Lagunes, a Francisco Javier Guerrero, XC1, Golf Tango, el XC1, Romeo, Delta, Bravo, también, buen día, buen domingo. Y a Vero Morales, que lo estuve escuchando por ahí, también la alcancé a ver por Pachuca, supongo. Tuve que dejar el equipo ahí trabajando, me bajé porque el guardián no dejaba de ladrar, así que espero que todo haya salido bien. Y los esperamos el próximo domingo, próximo boletín. Misma frecuencia, mismo grupo, mismo muro de Facebook, IRP, y bueno, en caso que no haya buenas condiciones, ya saben, acá nos vemos, nos escuchamos. 73, que tengan un excelente día, XC1, Alfa, Quebec Yankee, Delta Kilo, 8, 9, Delta Golf, Colima, Capital. Buen día para todos. Gracias.